El Cálamo Recuerden que ya estamos por superar las 2 millones de visitas Inshallah, si Dios quiere, todos los programas, material exclusivo Lo que a veces por cuestiones de tiempo no podemos subir aquí al programa Es fácil, ponen en Youtube, en el buscador El Cálamo Y ahí sale absolutamente todo, pero hay que suscribirse Campanita para arriba, a diferencia del pulgar arriba en las redes sociales Esto es campanita para arriba Y te llega la campana después con el sonido y las notificaciones del Cálamo Con todos los programas actualizados Ahora es el momento de presentarlo a quien? A él, Abderramán Colombo, que nos va a hablar de la importancia en el trabajo No solo en el Islam, sino también en la vida As-salamu alaykum, Uwarras Matrunejo Barakato, Marjaban, bienvenidos En el Corán, cuando se habla del Islam se lo define como un din La palabra din en árabe, que normalmente se traduce en cualquier texto como religión Es mucho más que religión, religión en el sentido latín, de relicare O sea, relacionar al individuo con Dios El Islam abarca todas las áreas de la vida individual y de la vida social Entonces hoy vamos a hablar un poco de qué rol o cómo está asignado O definido el trabajo en el Islam El Corán incentiva al musulmán a trabajar A ganarse la provisión Hay una ley que dice en la Sura 9 Obrad y Dios contemplará vuestras obras como lo hará su enviado y los creyentes O sea, nos incentiva a hacer cosas Es como dicen muchas leyes del Corán Que dice que el ser humano está como en fragilidad Excepto aquel que cree y hace Las obras No solamente quedarse en la creencia Sino manifestarlo en la sociedad Y si es positivo para la sociedad, mejor O sea, el ser humano debería ser positivo para la sociedad Participar de la sociedad Inclusive se habla del viernes Que es el día nuestro, el equivalente al domingo Que en el cristianismo se habla de un día de descanso En el Islam se dice La ley ya que habla del día del Yuma O sea, del viernes de la reunión Una vez concluida la oración Repartidos por la tierra y buscad el favor de Dios O sea, hay que ir a la oración del viernes Pero después terminada la oración Uno puede volver a su trabajo Y volver a seguir participando en la vida social Por supuesto que hablamos siempre de trabajos que sean lícitos Que no tengan que ver con las cosas que son ilícitas en el Islam Como es el alcohol, el juego Bueno, las cosas que el musulmán debe saber que es lo lícito Y participar en una actividad que aunque no sea directa O indirectamente conduzca algo ilícito Mejor alejarse de ello El profeta decía también Que Dios le bendiga y le dé la paz Si llega el día del juicio Y alguno de vosotros tiene un vástago de palmera Que lo plante O sea que inclusive Si se está por terminar el mundo Y ya llega el día del juicio Y uno está a la mitad de una acción Que concrete esa acción O sea, no que dice Ah, terminó el mundo Me pongo a rezar Bueno, termine esa acción Los profetas En un hadis que transmite Ibn Abbas Que el profeta relacionó Contó Todos tuvieron un oficio Por ejemplo, se dice que Daúd David Hacía cotas de malla y escudos Adán era agricultor Noé era carpintero Enoch era sastre Moisés era pastor Entonces vemos que todos ellos Y nuestro profeta Mohammed Que Dios le bendiga y le dé la paz Sabemos que de joven De niño, adolescente Él también era pastor Eso es casi común A todos los Los profetas En algún momento de su vida Fueron pastores Que eso Algunos dicen que tiene que ver Con que después Iban a ser pastores De gente Y después hizo comercio Él porque Fue contratado Por la que iba a ser Su esposa Jadilla Que a la este Complacido con ella Y fue un exitoso comerciante Y iban las caravanas Al norte Para la zona de Siria Que la biografía De profeta Está relacionada Porque hubo también Sucesos muy importantes En esos acontecimientos En estos viajes Que hizo Pero era un buen comerciante También he escuchado Algunos maestros Que si uno es empleado Uno debería trabajar Un poquito más Que aquello que uno Le exigen Y si uno es Un empleador Uno le debería pagar A ese empleado Un poquito más De aquello que Está acordado Digamos O que Que hay algún contrato O sea dar un poquito más Otra cosa que decía El profeta Que Dios le bendiga De la paz Es Pagar antes Que se seque El sudor de la frente O sea No demorar el pago Que algo que es Bastante Común en esta sociedad Inclusive a veces Demorar por meses Salirse del mes No Si uno puede La persona Terminó el trabajo Que uno lo ha contratado Pago inmediato En algún momento Se cuenta que Uma Radiala Juanjo Que al este Complacido con él En su visita A la mezquita Bueno Que iba todos los días Veía a un hombre Que estaba siempre Rezando Rezando Y bueno Un día se le acercó Le dice Que bien Que a ti te veo Siempre rezar Dice Y como te mantienes Bueno yo estoy siempre En la mezquita Pero mi hermano Trabaja Y él me mantiene Entonces Uma le dice Mira tu hermano Tiene más bendiciones Que vos Porque es el que Le facilitaba Entonces acá También hay una enseñanza Digamos De que el hombre Debe ganarse Debe salir A afrontar la vida Y el trabajo Para mantener A su familia Y si es lícito Tiene tantas bendiciones Como estar haciendo oraciones ¿No? Entonces no No ponerse en un estado Contemplativo ¿No? El Islam no llama a eso Ahora Una cosa Con respecto al viernes Yo he escuchado De algunos maestros También que cuando dice Una vez concluida la oración Repartidos por la tierra Y buscad el favor de Allah Ese buscad el favor de Allah Que siempre se interpreta Como ir a volver al trabajo También puede ser el viernes Ir a visitar enfermos Ir al cementerio Ver si alguien Tiene algún hermano Tiene alguna necesidad Ir a visitar a los ancianos O sea No quedarnos Atrapados En eso Sino que hay Otras actividades Que también Son muy benditas ¿No? Entonces el viernes También El buscar el favor de Allah Puede ser Este tipo O Hacer una práctica religiosa Juntarse con unos hermanos Para hacer Dicrulá Eso también es aceptable Lo que no sería aceptable El viernes Después de haber hecho la oración Quedarse Como se dice O se decía antes A papar moscas ¿No? O sea Ni a trabajar Para conseguir sustento Ni por el recuerdo de Dios Y otro dicho que hay Que es llamativo También del profeta Que dice Trabaja para este mundo En relación al tiempo Que pasarás en él Entonces Bueno Uno puede decir Yo voy a vivir Entonces uno planifica su vida Que se yo La jubilación Suponte Que uno Viva 70 años 80 años Y trabaja para el otro mundo Y trabaja para el otro mundo En relación a la eternidad Que pasarás en él Entonces La eternidad que pasarás en él Es otra cosa ¿No? Entonces tenemos que ver De que esa inversión Laboral Que decimos que es lícita Que es incentivada en el Corán Incentivada por el profeta No nos impida realizar O invertir tiempo Y energía Y recursos En aquello que es El lugar donde vamos a pasar Toda la eternidad O sea que el dunia Este mundo Que lo llamamos dunia En árabe No nos atrape Así que Vamos a darle Como decía el dicho Ese famoso Al César Lo que es el César Darle al dunia Lo que dice acá De acuerdo al tiempo Que vamos a pasar de allá Y hay que invertir tiempo En el recuerdo de Allah Y en eso Entonces buscamos el equilibrio Pero No nos escusemos De que yo No puedo hacer Trabajar para este mundo Porque estoy solo Recordando a Dios Veamos de que modo Podemos Tener los dos mundos Que Allah nos ayude A lograr ese equilibrio Y como siempre Les agradezco vuestra atención Asalamu Arikun O Arras Maturiyah O Barakato Y recuerden que las oraciones Son cinco Como dice Abderramán Colombo Cuando finaliza sus informes Pero en verdad Lo que dice el Islam Que las oraciones obligatorias Son cinco Que ve importancia Lo del trabajo Lo del sustento Recuerdo siempre Ese jadis del profeta Mohammed La paz y bendiciones de Dios Sean con él Que dice Que hay que pagarle A las personas Que uno contrata Antes de que se le seque Su sudor Así que eso también Algo para tener en cuenta Que no muchos Lo tienen en cuenta La importancia De respetar el trabajo Quédense ahí Porque en minutos Nada más Tenemos informe De noticias De la mano De nuestro columnista Abderramán Y vayan preparando Lápiz y papel Y los teléfonos celulares Aquellos que lo tengan Para sacarle una foto A la pantalla De la televisión pública ¿Por qué? Porque en las recetas De la sete A veces cuando ponemos Los ingredientes Sacan una foto Y ahí pueden anotar Porque cuando termina El programa Subanla Subanla a YouTube No hay que esperar Unos días en la semana Pero ahí ya tienen Por lo menos La receta Se vienen minutitos Nada más Con Isa Vegano Vamos a ir a una breve pausa Quédense ahí Que ya volvemos con más El cálamo Quería conocer Lo mejor de la vida De quien mantiene En la actualidad Una influencia indiscutible Sobre los corazones De millones de personas Me convencí por completo De que no fue la espada La que ganó un lugar Para el Islam En aquellos días En el esquema De la vida Fue la rígida simplicidad La humildad Absoluta Del profeta Mahatma Gandhi Declaración publicada En India Joven En 1924